Las autoridades propinaron otro golpe a la estructura criminal Clan del Golfo, con la captura de alias Merengue, presunto integrante de esta organización delictiva en el departamento de Chocó. Además, en desarrollo de la operación Agamenón 2, fue incautada más de una tonelada de cocaína. Uniformados llegaron hasta la vivienda de esta persona, donde también fueron hallados más de mil kilogramos de clorhidrato de cocaína y equipos de comunicaciones, que según la Fuerza Pública, eran usados para coordinar acciones delictivas en los municipios de Acandí y Unguía. Alias Merengue, según los comandantes de la operación Agamenón, tiene un historial delictivo de más de ocho años en el Grupo Armado Organizado. Señalan que está involucrado en la financiación de acciones criminales contra la población y la fuerza pública en el Urabá antioqueño. Había pertenecido al bloque Elmer Cárdenas de las autodefensas y estaba hoy como miembro financiero de lo que ellos denominan la subestructura Efren Vargas Gutiérrez, en la zona de Unguía, Acandí. Hemos encontrado movimientos financieros hasta por 2.800 millones de pesos. Gracias. Gracias.